Cumbia, cumbia del borrachito Y vamos a bailar esta cumbia, se lo dedicamos a todos los borrachitos que andan chupando Por una decepción amorosa, vamos a bailar el tema que se llama Cumbia del borrachito Vamos a bailar, abrazo Vamos a darle bonito diseño sosten, como me gusta el Ecuador Vamos a bailar con el Ecuador, abrazo Esta mala que es la mala suerte, que me va a matarlo Así, así, vamos a bailar Toda la banda de San Isidro Ya nos acompaña la banda de Cacalote Cumbia Llevamos los peluches de guerra, el Pachi, Churro, Hippie y el Pelusa Van el Pati y el famoso Yoyo De ganar el chato maldito es inseparable Para el famoso Tyson, puro pero puro caricio de corazón Sol, cariciero de corazón Publicidades Casper nos acompaña Chunkis, Aquelitos Kiles Como suelos a tu poder Caricia Vamos a bailar, va el famoso Catorce La banda de la Romero Vargas, los nunca me verán en juicio DJ, DJ, DJ Tema dedicado para mi canal famoso Cris Cabillo Chor La famosa Monia Mi canal de Chorro y el famoso Cabu Sabroso Esta noche el Chimeo y el famoso Naure Para Apachore, Decker y el Joaquín Para el Cino 435 Para la burra de San Marta, cerca de Chis Allá nos vemos en el Aragafé Toda la banda de la Carcaña De la Conga, Siboné, Fania, famoso Ilusión Latina, Lunático, Caricia, Sombra, Yankees Allá nos vemos Sí, señor El Giammi de Zabaleta Caricia ¿Por qué me castigas? Caricia Vamos a bailar Próximo martes 7 de diciembre Aquí nos vemos en el Cerro Felito Coma Totalmente gratis Sonido la Conga, Sonido Echo, Sonido Caricia Invita a publicidad y micheladas y astro Dice Es que sufrimiento Se llama la cubia del borrachito Mi canal es débil Con los duques y faraones Para el vibra La banda de Andrisco Caricia Sabrazo, Sabrazo Mi cheladas la bruja Mi niño los malditos cuervos La banda 525, la banda de Isiyucas Mi chavaco el famoso yo Que sabor La famosa carencita de Andrisco Ya no se acompaña nadie a Huesca Y la famosa Sinaí Chévere, qué 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 chévere Sabrazo Vamos a bailar Como dice Para mi hermosa Mon Rodríguez Boti Peluches de guerra de San Isidro Las malas suerte ¿Qué me va, qué chévere, qué chévere? Escúchala que seamos ¿Qué me va matando? Nomás para que te acuerdes, charanillos Este tema dedicado para el famoso love Los famosos locos Krenshi Siempre contigo de corazón Sabrazo Mi hermosa carencito De Andrisco Soy cariciero de corazón Vamos a bailar como dicen, para el famoso Chabelito Torres, su gran amor Rosemary y la fresa de Castillotea, su gran amor el famoso traer, mi hermosa Moni Elsa Dulce Jonathan, los que sabrosos de Agua Santa, para el famoso Zamorito y el Patillas, para Cris y su banda burra, la fuerza Blanquito 82, la hermosa Mami Monse, el famoso Chocorron, caricieros de corazón. Vamos a bailar, chévere que chévere que chévere que chévere que chévere sin llorar, para Yairi y Jessy, los malditos Kippies, tres cumbiazos de corazón, cumbia, dice, oh, échele mi canal el gato, si señor, ya nos acompañan los malditos Kippies, Nuki y Paraones, oh, el famoso Changuita, todos los locos Cringy, para sonido sensación, ya nos acompañan los malditos Kippies, Nuki y Paraones, oh, el famoso Changuita, todos los locos Cringy, para sonido sensación, y para sonido sensación, ya nos acompañan los hermanas Ako, todos los satélicos de los malpagados, la banda de Sonido Florida, el famoso Ficho, para Mani y la voz de Napo, DJ Richard, la familia Chan de la gente de Cacalote Cumbia, y sé, oh, ¿por qué me castigas? Cacaricia, esta noche mi hermosa Xochitl, la banda de San Matasar Campeche y mi hermosa Moni, échale a tu cachito pa' atrás, oh, cacaricia. Cacaricia, vamos a bailar, pa'l famoso Yoba Junior, mi canal El Bobina y la hermosa Jessy, Lulú y el famoso Manolo, todos los Duki y Paraones, siempre caricia de corazón. Soy cariciero de corazón, ya se apagó pinche man, un abrazo, para mi hermosa Elsa y Moni, las reyes de la espátula, vámonos a las chalupas comadre, para Chupi, manda los Dukas, beberán en juicio, esa noche de corazón. Sabor, 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 ¿esta qué? Esta mala suerte, ¿qué me va qué? Que me va matando, que me va matando, que me va matando. Esta noche para mis hermanas Ghostly, ya nos acompañan los Dukas, beberán en juicio, Mari, Chío, Raspado, Chupi, Banda, Catecudia, Carnitos de Cholula, Mari, Black, Jessy Torres, Daya, Killer, Jesus, Delphi, para Yair y Fabi, el bebé lujurioso, el boludo de Tlaxcalantino, Katy, Suspeque, Sabrosito, Rojo y Sammy, los compadres del sabor, Supercapi y Chiganga, Hola, Cari, Añi y el brilloso, Ojos pero locos, mi canal El Pío. ¡V爱ita Caricia! ¡Aquantil ya te vas oírme! Min cheladas la bruja lo volvió a hacer ¡Vamos, aig ME! ¡Vamos a ella! ¡Vicitas Caricia! ¡Miré bonito para mis carnales, Angelitos Quilés! ¡Yulivero, y el chuchillo, el famoso Denti! ¡Iñorar! ¡Iñorar! ¡Porque nosotros somos otra cosa! Ya nos acompañan cheladas, chasmin, los nunca beberán en juicio Hermosa Jessy, publicidades son de cheladas, chasmin Ospe, dulces, cigarros y sonrisas dulces El pollito, esto es como Don Peter, otra cosa Cariciero de corazón Vamos a bailar, la pata de Cacalotepec, el famoso mosco y el mosquito Para Dani, Dani y Chiquilica, Cacalotepec Mi hermosa Sandy, la hermosa Sandy Sandía Lupita, Fabi, Sanpequeña, Lulú, allá en el cielo Oye, José, la quita el padrino Esa noche el famoso parque, el famoso romes La ciudad de las estrellas Bebé lo curioso Jessy Torres, su gran amor, Axel La pata de Cholula, pura pero puro amor La cumbia de los robertos Parecido enano, malditos infernales Agoniza ya se va Todos bailan, todos brincan Cuando llegan los duquifadones, todos se hinca Lo dice Leo Llanita, Aldair, Lupita, Gato, Kike, David Yo va, al famoso Junior Mi carnal el famoso Chore Mari Blas, el boludo de Tlaxcala Cingoro Se va, para el Yo va Y su gran amor, amor La famosísima Londra Hoy y siempre Caricieros de Corazón Soy Caricieros de Corazón Cingoro Cingoro Cingoro